En los últimos días se dieron a conocer tres noticias muy importantes de la situación de Venezuela y su relación con Colombia. La primera de ellas, el Fondo Monetario Internacional pronostica que en este año 2018 la inflación en Venezuela alcanzará un millón por ciento, una cifra que prácticamente no tiene antecedentes. Por allá en Alemania en 1923 y en Zimbabue en 2008, de resto no hay antecedentes de una inflación tan alta. La segunda noticia, según cifras oficiales de Colombia en los últimos 15 meses han entrado un millón de venezolanos a Colombia y de ellos en este momento habría en el país más o menos 800 mil venezolanos. La tercera noticia, Nicolás Maduro ha anunciado en un acto totalmente inédito el fracaso de su modelo económico y ha dicho que lo va a replantear. ¿Puede verdaderamente Maduro replantear el modelo económico de Venezuela y detener este de sangre de venezolanos hacia Colombia? Con una inflación de un millón por ciento es absurdo pensar que los venezolanos no van a salir de su país y quizás la mayoría de ellos hacia Colombia. Por lo tanto, remontémonos a las causas de este desequilibrio macroeconómico. Recuerden ustedes que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez empezó a perseguir al sector privado tratando de restringirle sus utilidades, su capacidad de fijar precios y su misma actividad económica en distintos sectores, por una parte. Por otra parte, empezó a expandir el gasto público para tener un mayor control político de la población dando distintos tipos de beneficios. Con una oferta restringida y una expansión del gasto público, todo ello se empezó a ir en parte en importaciones y en parte en una mayor inflación, efectivamente. Esas importaciones se fueron financiando con el alto precio del petróleo hasta que en 2014 cayó el precio del petróleo. En ese momento empezó a aumentarse de manera muy dramática la tasa de cambio en Venezuela y ese aumento de la tasa de cambio aunado a la restricción de la oferta fue haciendo que la inflación creciera y creciera y creciera. Hoy tenemos un aparato productivo muy menguado, un déficit fiscal que llega al 20% del PIB y una situación desesperada desde el punto de vista de la tasa de cambio y de la inflación. ¿Puede Maduro resolver eso? Para resolver el problema de la hiperinflación venezolana se necesitaría, por una parte, restringir de manera dramática el gasto público y aumentar los impuestos, es decir, reducir el déficit fiscal. Y por otra parte, permitir que se reactive la actividad productiva dejando que juegue el sector privado dentro de los distintos sectores. Ninguna de las dos cosas la va a poder hacer Nicolás Maduro por una sencilla razón, porque perdería las bases de su poder político. Si empieza a recortar el gasto público va a perder popularidad e inmediatamente otros actores de la revolución bolivariana estarían atentando contra su poderío. Y por otro lado, si permite que el sector privado venezolano vaya regresando fortalece la oposición. Lamentablemente ninguna de las dos cosas la va a hacer Nicolás Maduro y lamentablemente el modelo va a seguir fracasando con el impacto que tiene sobre Venezuela y sobre Colombia.